Hasta la troquita me queda bien perrísima para mi, para mi estilo, acá sombrerito hermoso perro, dicen que el canal es Fuma mota verde para relajarse, y eso es verdad, miren donde estaba razón, aquí estamos empezando el mero vidito, es la primera que vamos a grabar Hoy, como les prometí, la semana pasada vamos a hacer unas trocas lamineras, puro metal, así de ese macizo De todo un poco, a ver que nos encontramos por aquí en Actopan, los días miércoles, échense una chela Y arrancamos, sean bienvenidos, yo soy Canales, nos vamos con el chilito mordido, taquito, placero, arre canales Ya vamos a empezar con esta raza, pero por aquí viene una rojita, a ver si nos quieren decir precio o algo Canalito, ¿cuánto estás pidiendo por tu trocón? 130 130, yo hago videos para Youtube hermano, el arre canales ¿Algún teléfono que quisieras dejar? O... 62 1051 Arre canales, ahí va a salir tu troquita Gracias, buen día Ahí está, por aquí pasando también esta placa Ah, miren, viene con placa del estadio, algo de las nuevas, mijos Pues bueno, ahí está Y justamente, ahora sí Rosa, arrancamos por aquí con esta que les había dicho prometido F100 en año 79 También una cabina sencilla En una batea larga, hermosa Pura lámina maciza, mijos Puro metal pesado Es una camioneta legalizada, obviamente, título y pavimento V8 su motor, estoy seguro que es 5-0 La desgraciadísima, hermosa Ahí tienen los interiores Todos auténticos, originales El frente, el tablero También eso tienen que considerar Cuando ustedes compren una troquita que venga original No importa que esté un poco maltratadona Si se dan cuenta Pero para sus años, raza Vean, ahí está No tiene las alfombras Para que ustedes justamente vean que viene Pues chingona Que no está tan arañada Ni tan pellizcada Ni que tiene tantos patinadas de mosca por ahí Por esta perrita hermosa La primera están pidiendo 150 baros Ellos son un lote establecido por aquí en Actopas Si quieren preguntar Aquí les dejo el teléfono Fuercita F150 La minera, las hermosas, las pesadas Es una transmisión automática Les dejo por aquí el contacto Ahí tienen un poco de la parte de la batea Para que vean cómo viene Para que ahí la gente que quiera cargarle algo O para proyectos Una verdadera chuladísima 150 baros Y de este lado, raza Aunque no es una pick-up Pero es 4x4 Vean nada más Qué perrísima altura tiene esta año 92 Y dan financiamiento Les digo también Es un lote establecido Que tienen estas mamalonas por acá Entonces creo que esta encaja también por el año Porque también sigue siendo metal Miren, cálensela Suena Y esta desbarata Donde se le pongan Y a quien se le pongan Es 4 puertas, raza Más bien es 2 puertas, perdón 2 puertotas Pero tiene espacio Para llevarse a la gente Por ahí en la parte de atrás 50 también V8 En una transmisión automática Perrita hermosa De las que bufan De las que chillan De las que ladran en el cerro 320 mil baros 4x4 Legalizada Raza 4x4 Imagínense para el todoterreno Las llantas de gajo Miren nada más Para que le pisen Le metan Y cala Y sube Y baja Mijos Dicen que los compas Van en la bronquito Por el cerro Bien felices La primera de la línea Por aquí de Chevrolet Razona Una Silverado En año 96 Cabina y media 8 cilindros Automática Color Está perrísimo Hermoso La bien conocida 1500 De hecho está un poquito Achaparradona Ahí se dan cuenta En los estribos El tamaño que tiene No sé Raza Que tan complicado Sea traerlas en la ciudad Porque justamente Pues con los Con los topes Pues bueno podría ser un poco Este complicadón Todita en piel Viene con estos detalles Y también todita eléctrica Con estilo madera Original Toda raza Completita En el tablero Que no sé si sea original Está bien perro Raza Bien hermoso Bueno Se estarán preguntando Cuánto vale esta Chingoncísima 5.7 Título de pimento 138 baros Raza Tratar Aquí les dejo el teléfono Bestia De trocona Amigos Para traerse los corridones Por ahí Miren raza Les acabo de encontrar Un perro Trocósmicos Está Perrísima En color Está toda restaurada Se trata De una Chevrolet 400 SS Miren Justamente Le estaba preguntando Por aquí al dueño Si era Silverado Y me dice que no Que es justamente Así viene Como 400 SS Quiero que vayan viendo Los detalles que tiene Los rines que le pusieron La pintura también Que se ve demasiado hermosa Es una cabina sencilla Obviamente Y lo importante Raza Es que tiene Todas sus partes Originales Estamos hablando De interiores De puertas De tableros No se le ha modificado Este Nada Es todo original Pero restaurado Para que vaya Conservándose Y siga conservándose Justamente La hermosísima Y de nada más A su Madre de belleza Estamos hablando De un 5.7 Vortex En V8 Que para el tamaño De la troquita Le queda perfectísimo Y es una camioneta Obviamente En título y pedimento Miren nada más Eh perro A su Madre del chamirrias Bueno Están pidiendo 240 mil baritos 240 puede ser De ustedes Todo lo que quieran Preguntar de ella Ahí les dejo El teléfono De contacto De la mamalona Miren nada más Esta rojita Madre santísima Del chamirrias Mijos Está perrísima En color Cabina sencilla También Una F-150 En año 96 Automática Viene en 6 cilindros En línea rasa Y vean nada más Paso Madre Estás hermosísima Toda impecable Ningún detalle Ninguna vomitada De hormiga Ningún pedo De mosco Que lo que lo ande Ahí haciéndole Olores fétidos Obviamente Pues es un retoque De pintura Ustedes saben No es la pintura Original Porque para este año Que se conserven En este estado Raza Está bien Perrísimo Complicado Factura Original Es decir Que es nacional Están pidiendo 128 mil baros Por ella Que belleza De camionetita Yo creo que De las mejorcitas Que nos vamos a encontrar En estilo En cuidados Y todo Porque la verdad Lo vale bastante Quieren preguntar Quieren por ahí Indagar De ella Quieren checarla Calarla Llevársela al pulquito Mejor echarse unos Chinicuiles Por ahí en salsa Aquí les dejo El teléfono Bien hermosa Me gustó mucho Rojita Hermosísima La primera Dodge Yo creo que va a ser La única 250 Raza Una camioneta Nacional Factura Original Por acá De Pachuca Calensala Nada más Pura Lámina Pesada Señores Placas Del estado Hidalgo Las nuevas Pagos Al día A nombre Del vendedor Y llantas La neta Casi nuevas Media vía Todavía tiene Para llevarse La ranchito El chilito Mordido Taquito Placero Me gustó Muchísimo El color Está bien Cuidada Y además Raza Viene en estándar En un motor En seis cilindros Ir en nada Más Perro Trocon Mijos Todo original Lo que es el tablero El frente Hasta todavía trae Su audio O su estéreo De esos años A la madre Del diablo Mijos Ahí tienen los emblemas De Dodge El interior También es original Para que se lo vaya Calando Checando Degustando Y se den un caloncito Mijos Precio Canales Precio Háblanos del precio Chingada madre 145 baros Se están pidiendo Por esta Y ahí tienen La parte Del exterior El interior Para que se la calen La vean Y todo Raza Por aquí nos encontramos Una troquita En 54 baros Mijos F-150 Esto va a ser Yo creo que Lo más barato Del día de hoy Año 93 En ocho cilindros Y además En estándar Creo que está Bastante perrita Para el año Y todo Hay un teléfono 771-334-1729 Si quieren preguntar No duden en hacerlo Raza Porque va a ser Lo más barato Del día de hoy Que andamos armando Las lamineras Por aquí Por 54 baros Y además En estándar Baja Ahí quiere Ahí quiere Ahí quiere No que no Perra trocona Mijos Miren nada más En año Yo creo que va a ser La más antigua Que vamos a encontrar Por acá Hasta este punto Del video Una trocona F-150 Que la más antigua En el carro Con factura original En un motor Ocho cilindros Conocido como 302 Vamos a ver De qué trata El interior Que trae Para empezar Viene bien Este, cuidada No tiene, no está picada para nada El tablero es original Lo que si el volante está cambiado No sé por qué Y lo más perro del chamirrias Es que es estándar Estándar, ya obviamente Las vestiduras y esto ya justamente Los asientos ya están cambiados para que se siga Cuidando ¿Cuánto vale la mamalona en Diablada Raza? Por ahí están pidiendo 120 mil varitos aquí en el teléfono Factura original nacional Y viene con motor recién ajustado Y escucharon que se escucha Bastante chingosísimo A ver, pero la hubieras acelerado tantito, bro A que la escuchen el motor El 8, el 8 ¿Qué pasó? Mira, nada más Bestia de troquísima raza ¿Es batea extra larga, no, canal? ¿O es normal? La batea se ve muy grande, pero pues Sí, verdad Sí, sí, sí Se ve un poquito más Más larga que lo normal Que lo que nos encontramos todos los días Ahí escucharon el motor Se acelera Bien hermosísimo Los interiores no tienen nada Absolutamente de picado De dañado Ni de vomitado Ni de un pedo de hormiga Ni de una guacareada De tejón Y de nada más Raza todo hermosa Bien eléctrica también En automática Y le escucharon el motor Algunos mandos al volante Es una camioneta En título y pedimento Motor 5-0 Y viene en 8 cilindros Obviamente Raza automática Jalando Al mero Chingadazo La escucharon ustedes Prendiendo al puro Llavazo también Aquí les voy a dejar El teléfono es americano Obviamente En título y pedimento Año 95 Precio carnal Precio 148 baros El teléfono está apareciendo Por ahí Pregunten por la mamalona Antes de que se vaya a otro lugar Mi tangente Queremos Ah la están viendo Carnal ¿Cómo andamos? Bien bien ¿Cuánto estás pidiendo por esta? 80 80 baros En presupuesto Yo creo que va a ser Lo más barato Que hemos encontrado Hasta este punto 80 baros La minerísima Caja californiana Raza Pusieron estéreo De pantalla El frente es original Y todo Está bastante hermosa Venían así Muy chidas Eléctrica Yo creo que es 8 cilindros Sin duda Pero es 6 me parece Es 6 ¿Verdad carnal? 6 La primera en este estilo Californiano En batea En caja sencilla Raza Ahí les dejo un teléfono Y yo creo Miren Model 81 Por ahí nos encontramos Una 80 Por aquí les acabo de encontrar Otra Silverado 1500 Raza Que viene en año 93 Hay poquita La neta Es la segunda Que hemos encontrado A través de este recorrido Y nada más Una Dodge Que por ahí Nos encontramos En la parte de atrás Se trata de una caja y media O cabina y media Justamente En batea Bastante buena En espacio Año 93 Ahí tienen los interiores Esta tiene unos terminados En madera En lo que son las puertas Y también en el frente Que se me hace bastante bonito Y viene todita En piel rasa Es original No es atapizada Como lo pueden ver Ahí están las condiciones Tal cual También viene eléctrica De vidrios Y todo lo demás Es una camioneta En título de pimiento Emplacada en el estado De Hidalgo Que por ella Raza Están pidiendo Justamente 80 Y ahorita les digo Por aquí lo tengo notado 88 varos 5.7 Su motor 8 cilindros El conocido Vortex ¿Quieren preguntar Raza? Ahí les dejo el teléfono Razona Ya estamos hasta la parte de atrás Por acá del Tianguis La neta El día de hoy Está bastante chulo Hay muchísima gente También Entre vendedores Compradores Y todo Porque son vacaciones Por aquí nos acabamos De encontrar una cabina y media En estándar 6 cilindros Mijos Yo creo que pues también De las mejores a presupuesto Porque todas las otras Que hemos grabado Como también Depende mucho De las condiciones En la que las encuentren Pero lo preferible Pues estándar Ahí la tienen 6 cilindritos Full Raza Para toda la gente Que quiera buscar Algo que no supere Unos 100 varitos Están pidiendo 70 por la mamalona Que es lo que está chingón Que es cabina y media Y además tiene buena batea Para la carga El chivito El pulquito O los fines De semana Lo que quieran La neta Son muy buenas Y pues justamente Encajando por acá En lo que son La minerita Miren nada más La variedad Razón a la neta Está bastante chulo Hoy que hay Más gente Que otros días Por ser vacaciones Yo creo Los invito A que vengan Por acá A acto Que se echen una vuelta Que vengan a ver Las troconas Que van a comprar Forraje Que van a comprar Este pues ropa Comida Lo que quieran Es un lugar Bastante tranquilo Y sobre todo Variado De todo un poco Por aquí Maquinaria También si quieren O herramientas Esto es Los días Miércoles Por aquí En el estado De Hidalgo Ya casi Nos estamos Despidiendo De este especial El día de hoy Espero que les Que les haya gustado Un chingo Sobre todo Pues que hayan visto Por ahí Algunas ofertas Precios O que están informados Si quieren comprarse Una trocona Para toda la familia O para lo que necesiten Raza Aquí nos despedimos Muchísimas gracias Por todo Nos vemos en otro Videito más Yo soy Canales Cuídense de corazón Les digo Gracias Hasta la próxima